Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin ti Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche en que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? ¡Vamos! Lo vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre hay gente Bailarás Todas las noches Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre hay gente Bailarás Todas las noches Ahí ¡Venga! Y a bailar ahí en casita Póngase a bailar Ahora le deje el celular Ahí a un ladito Y póngase a bailar un rato ¡Vamos! 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 No vamos a bailar, no vamos a bailar, no vamos a bailar. Vamos, vamos, cántalo allá. No vamos a bailar, no vamos a bailar. No vamos a bailar, no vamos a bailar. Voy por la calle del hermano, platicando con mi amor. Y voy recordando todas las ideas que me pueden suceder. Pues ya me preguntan que hasta cuándo nos iremos a casar. Y yo, que contesto, que soy pobre, que me tienes que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Si así tú te quieres, te puedo querer, pero si no quieres, no lo que sé. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Y así tú te quieres, te puedo querer, pero si no puedes, no lo que sé. Yo sé que a mi lado te sientes, pero yo soy feliz. Y sé que al decirte que es muy pobre, no vuelves a sonreír. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Si así tú te quieres, te puedo querer, pero si no puedes, no lo que sé. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Si así tú te quieres, te puedo querer, pero si no puedes, no lo que sé. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Si así tú te vas conmigo es cuando yo digo, que valió la pena todo, todo lo que sé. Todo lo que yo he sufrido, no sé si es un sueño aún, o es una realidad. Pero cuando estoy contigo es cuando digo, que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido, llorando de felicidad, a tu lado yo siento que estoy viviendo. Nada es como ayer, abrázame que el tiempo pasa que él nunca perdona. Ayer trago de mi gente como en mi persona, abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo, abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca, siempre abrázame. Hoy que tú estás conmigo, hoy que tú estás conmigo, yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás conmigo, te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor es un te quiero. Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo, abrázame que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me ha dado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me ha dado. su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa que pero se le tiene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra viene Abrázame que no se tome pero el tiempo a ninguno Abrázame que no importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ay, que es la voz de mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel al mismo Abrázame muy fuerte amor ¿Para qué me haces llorar que no ves como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo le voy a emborrachear a no saber de mí Y que se van todos que hoy lo ve Y que hoy me emborrachear a no saber de mí Si yo nunca, nunca había llorado Y que hoy me emborrachear a no saber de mí Y que hoy me emborrachear a no saber de mí Y que hoy me emborrachear a no saber de mí Y que hoy me emborrachear a no saber de mí Y que hoy me emborrachear a no saber de mí Gracias.